El mal, como buen museo, es una fuente riquísima para contar historias. Acompáñenme. Así te quería ver. Ella es Micaela Vilela de López y está enmarcada en una galería llena de retratos masculinos en su mayoría. Pero es importante porque es el primer registro de una mujer afroperuana en nuestra historia de las pinturas y en un cuadro que está literalmente reservado para las élites. Esa es una historia bastante importante. Y apuesto que caminando por acá quizás se te pasaba ese dato. Y ella, ¿saben quién es? Ella es Manuela Tupa Amaro. Y era parte de la nobleza incaica en medio del virreinato del Perú. Pero lo interesante es que se encontró en la década de los 60 y 70 que había una pintura delante. Era la pintura del Señor de los Temblores. Se removió esa pintura y encontramos a Manuela Tupa Amaro. ¿Se imaginan la importancia y el peso histórico de esta persona? Pero a la vez que haya sido, por X razones, invisibilizada para nuestra historia. Aquí está. Ella es Carlota Carvalho. ¿La conoces? Ella fue una de las primeras mujeres pintoras del país. Una artista completa. Literata, periodista. ¿Y saben quién la pintó? José Sabogal. Ah, ese nombre sí lo ubicas, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el rol de la mujer en nuestra historia, y valgan verdades, en el mundo entero, ha sido disminuido y en otros casos olvidado por completo? ¿Cómo podemos remediar esto? ¿Y cómo podemos aportar nuestro granito de arena para construir una historia común? Una historia en donde la mujer tenga el rol que siempre tuvo. Acompáñenme a conocerlo en Lo Mejor de Nosotros. ¡Buenas noches! Buenas noches, Perú. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos casi, casi 10 de la noche. Gracias a Trisano que nos da este espacito para poder estar con ustedes minutos antes de las 10 de la noche, aquí, en este espacio donde vamos a aprender juntos, ustedes, nosotros, el público que está presente de Lo Mejor de Nosotros. ¡Póncheme al público que también está presente, por favor, señor director! Extraordinario, muy amable. Muchas gracias. Gracias por estar presentes aquí en Lo Mejor de Nosotros. Hoy día tenemos un programón. Iván Abanto. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, contento, como siempre, de estar contigo y con el público, ¿no? Este, Iván, ¿qué hemos aprendido un poquito de este inicio? Mira, hemos aprendido bastante, y hoy día hemos aprendido bastante en estos años que han venido, pero falta aprender más todavía o concientizar más, creo. Concientizar más, ¿no? Y hay algo que también podemos aprender de eso, que es el rol de la mujer a través del tiempo. Ha ido teniendo una dimensión histórica y ha avanzado, pero falta mucho. Hay retos modernos que también hay que alcanzar, digamos. Y bueno, ¿quiere ser parte de la audiencia en vivo? Escríbenos en nuestras redes, lo mejor de nosotros, arroba lo mejor de nosotros. Entren ustedes también a nuestras redes, hay concursos, hay encuestas para averiguar, por ejemplo, el rol de las mujeres, los programas, cada uno tiene una participación del público. Hoy haremos una lista que siempre es subjetiva. La hemos formado con nosotros, es decir, el equipo de producción, y ustedes que nos escriben también. Así que vamos a averiguar poco a poco estos 10, estas 10 mujeres que más o menos hacen lo mejor de nosotros, que tienen un rol preponderante en nuestra historia. Pero llega un momento importante, ¿ah? Sí. Que tiene que ver, y tiene que ver, y de eso vamos a hablar, de eso a concientizar, y tiene que ver con visibilizar. Pero hoy hay que visibilizar algo muy importante, hay que visibilizar que el fenómeno del niño ya es una realidad. Las lluvias torrenciales causadas por este fenómeno están ya prácticamente encima de nosotros. No esperes a ver goteras, revisa, refuerza el techo de tu hogar ahora, ahorita mismo. No esperes a más adelante, 33 millones unidos ante el fenómeno del niño. El momento de prepararnos es ahora. Así que, ya lo sabes, ¿ah? Bueno, fuerte el aplauso para el público y para nuestras invitadas. Sobre todo para nuestras invitadas. Voy a decir que nuestras invitadas, bueno, nuestras invitadas son Bania Macías y Sofía Carrillo. Así que fuerte el aplauso. Ahorita vamos a tener... ¡Bravísimo, bravísimo! Oye, Iván, a ver, si pudiéramos poner... A ver, siempre ponemos en la lista una que dices tú, una que digo yo, y después vamos con el público, con nuestra dinámica del público. Vamos con la dinámica. Yo creo que la primera persona que yo pondría es Blanca Varela. Importantísima, ¿no? Blanca Varela. Exacto. Muy bien. Muy bien, la poesía es espectacular. Además, poetiza, ¿no? Una persona muy afín a la cultura, barranquina. Descendiente también de... ¿Sabías que era hija de Serafina Quinteras? Ah, no. De la creadora del vals. Claro. Ah, mira, no sabía. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, Blanca Varela puede ser que esté. ¿No es cierto? Una. Una. La segunda. Yo voy a decir otra, que yo ya me he topado, que ya las tenemos tenido en este programa. Ruth Schall. Tremenda. Arqueóloga, gestora del proyecto Caral. De Caral, claro. Pero, nos falta escuchar al público. ¿Qué mujer, lideresa, preponderante, con un rol, digamos, importante en la construcción de nuestra identidad, puede estar aquí? Así que... Vamos, entonces. ...tendremos una cosita, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Está bonita, a ver. Público, escuche, escuche. Vamos allá. Y así un poquito. Y vamos poniendo un poquito el ritmo ahí. Vamos poniendo ahí. ¿Sí? Vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. Imazumac Imazumac, muy bien Vamos a poner uno más en la lista Vamos a poner uno más en la lista Gleis Tejea Gleis Tejea, muy bien Vamos a poner uno más en la lista Vamos a poner uno más en la lista Vamos a poner uno más en la lista Muchas gracias, Apulio, gracias Yo no sé si estén Atención, yo no sé si estén Todas las que han dicho, de repente no De repente como toda lista es subjetiva Faltan personas Faltan nombres Y como en toda lista siempre nos quedamos cortos Exactamente, porque la lista es bien, bien grande Exactamente Pero en esta lista, bueno Debería figurar también esta persona Pero está aquí, presente Démosle un fuerte aplauso A Bania Macías Por favor Adelante Bania ¿Cómo estás Bania? ¿Qué tal? Muy bien, feliz de estar acá Me encantaba el programa Me encanta Bueno, la idea es un poco divertir Y aprender un poquito Sobre temas que De pronto La gente puede tener ciertas ideas Pero podemos conocer más Bania Bania lidera El proyecto de uno Desde hace muchos, muchos años Ella es bailarina Es Te iniciaste en el ballet ¿No es cierto? Pero Trascendiste eso Porque uno también Tranquilamente se puede quedar En Siendo Bailarina Y Y tiene un Tiene un tope ¿No es cierto? Sí Bailarinas de más allá de De 40 Sobre todo de ballet De ballet, digo yo Sí, para el ballet clásico Sí hay un límite Hay un límite Así como lo digo Es normal En el fútbol también Es igual Hay un límite El fútbol profesional De competencia Pero Tú has trascendido A un rol Más Empresarial De Líder De activista Social ¿No? Para la gente Que de pronto No 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 conoce Esa génesis De uno ¿Cómo nació? Nace hace 18 años A partir de De una situación Bastante peculiar Yo estaba pasando por el Perú Y yo estaba Tenía un contrato En el extranjero En el Valle Nacional de Irlanda Había logrado como el sueño De convertirme en primera bailarina En Europa Lo cual era como Alucinante En ese momento Y tenía 24 añitos ¿No? Y no tenía Ninguna Ningún plan De en ese momento De vivir acá Pero Nada Me encontré con un grupo De adolescentes en calle Haciendo acrobacias Y eso me cambió la vida Así de simple Así nace la posibilidad De transformar vidas Usando la danza Como principal herramienta Usando el arte ¿No? Y tan lejano además Al ballet En verdad Porque bueno Esto era otra cosa Más ligada Al arte callejero Al hip hop De pronto Y ahí quisiera llegar De pronto Este ambiente Era Netamente masculino Sí O sea tú Yo me acuerdo O sea Estas personas Que estaban En las calles Era un ambiente De rudeza Sí De vulnerabilidad Social En donde Los hombres eran Mostraban esta Cuestión acrobática Dura ¿Cómo es que entran Las mujeres En ese Tú lo querías ver Desde el comienzo Por supuesto Es más En el primer casting Que hago en Ventanilla Había como 100 chicos Y yo Y no hay ni una chica No No ellas se caen En casa cocinando ¿No? Ellas ni que se les ocurra Venir acá Más o menos Y yo era una chica Y además Una bailarina clásica ¿No? Entonces fue Fue bien Bien particular ¿No? Pero ¿Cómo ha cambiado eso? ¿No? Es increíble Y sí Definitivamente yo elegí El mundo El mundo Del street dance De la danza urbana Para poder tener un lenguaje Para poder llegar ¿No? A esa rudeza A esa fuerza Y es increíble Como en ese momento No encontraras ninguna Big girl Por ejemplo ¿No? Una chica que haga breaking Que es difícil Bueno diría Ya hay ¿No? Está 50-50% Pero antes no existía Entonces ese proceso Es bien interesante de mirar ¿No? De cómo era algo Que alguien no se imaginaba ¿No? Pero el baile En realidad No era el fin En realidad Era un medio Era un medio ¿Para qué? Para transformar vidas Para que se convierran En agentes de cambio En líderes de sus comunidades En referentes En modelos positivos En personas que luego Yo puedo mirar Y decir Yo quiero ser como tú ¿No? Porque realmente Te transformas Pero desde adentro Es lo que siempre digo O sea El arte es una herramienta Que te va a transformar Pero desde adentro No simplemente por afuerita Diciendo ¿Y tú tenías ese referente? ¿Esos referentes Los tenías tú En esa construcción Desde uno O desde antes Tenías algún referente Femenino? ¿En lo social? ¿En lo social? O generalmente En algo que te influya En el baile Por ejemplo O algo En una imagen fuerte Femenina La imagen más fuerte Femenina que tengo En la danza Para mí Y que fue mi maestra Es Lucy Telgue Evidentemente Una persona Con la cual crecí Y veía Que no paraba de trabajar Y el nivel de pasión Que le metía a su trabajo Y la fuerza De sacar un ballet municipal En esos momentos Ella solita O sea Impresionante Yo crecí Viendo eso Pues mi madre Con todo el tema social Y como lo ha tenido Pero era bien difícil Encontrar emprendedores sociales Cuando empecé Es más Los pocos que habían Eran hombres Entonces Y yo estaba emprendiendo Socialmente En un grupo de hombres Ahí quería llegar De pronto En este mundo También Del emprendimiento social Hace 18 años Donde la mayoría Claro Eran hombres Con una buena Digamos Con una buena razón De estar ahí Y con ganas De estar ahí Te enfrentaste Frente Valga la redundancia A No sé si marginación Sea la palabra Pero a dificultades ¿No? El tema De liderazgo Empresarial Déjanos a nosotros A que tú Écate a formar Sí Y yo venía Con algo más Que soy bailarina Entonces yo era La bailarina ¿No? Entonces es muy fuerte Es la mujercita Bailarina Mantequilla Mantequilla Pero Yo creo ¿Cómo te ganaste Tu sitio? ¿Cómo te ganaste El lugar? Porque de pronto Este A veces yo digo Siempre el ejemplo Hace también Que las miradas Cambien Creo que la palabra Que me viene Es acciones Concretas Me ha venido Una anécdota Muy fuerte De uno de los chicos De la primera promoción Que Se me achora ¿No? Entonces se me para así ¿No? Y Algo que yo luchaba mucho Era que me miren a los ojos ¿No? Me acuerdo que Me dice algo feo Entonces yo me acerco Y la gorrita Es para esconder ¿No? Entonces le hago así Pa En la gorrita Y yo Mírame pues A ver Mírame Y me paré así ¿No? Y nada Entonces era Creo era mi actitud De no tener ese miedo Y al final Nunca me voy a olvidar Porque me quiso Me quiso como golpear Y lo que yo Le agarré Le agarré la mano Y lo abracé ¿No? Y lo abracé Lo abracé fuerte Y se me derrumbó Se me derrumbó Por completo Y ese es uno De los ejemplos De liderazgo Más fuertes Que tengo Y transformación Más potente Que tengo En las historias De uno O sea Te puedes morir Entonces había ¿No? Hay una defensa Uno se defiende De ciertas cosas Y muchos de ellos Han venido también De situaciones muy violentas Lo que pasa es Que cómo los enfrentas ¿No? Y cómo solucionas Entonces De alguna forma Creo que el ejemplo Fue lo que hizo Que me gane un lugar Y que me respeten Y que se genere Un vínculo de confianza Con esta mujer Con pinta de baile Y una clásica Que no entendemos Qué está haciendo Pero creo que los hechos Hablaron Extraordinario Baña Vamos a seguir hablando Con Baña No se muevan Que tenemos Además a Baña No le he preguntado todavía ¿Quién va en la lista? ¿Quién podría? Así que tenlo en la mente Te lo pregunto En un ratito Así que regresamos con Baña Aquí en Lo Mejor de Nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos con Baña Macías Y se viene Se viene la lista Más o menos Vamos a ir armando la lista ¿Alguna mujer Que te parezca Que es realmente Un personaje Que ha construido Nuestra identidad De pronto Un personaje femenino Chabuca Chabuca Aranda Chabuca Aranda ¿No solo por su música? No, no, no Chabuca ha sido Toda una empresaria Revolucionaria No, este Mujer independiente Súper, súper Es un personaje Muy, muy fuerte Recuperando también Un acervo cultural Muy, muy importante Como la música criolla Tú hablabas de esta anécdota ¿No? Este Y a mí se me venía A la mente Una cuestión de De horizontalidad De igualdad ¿No? Tú como Como mujer El chico Como hombre Había cierta Digamos Dicotomía Ahí en ese En ese sentido Pero Pero de pronto Tú Hoy día En la que tienes Una mayor paridad En tus En tus Elencos Todavía sigues viendo Cierta desigualdad Este De género Sí, por supuesto Por ejemplo ¿En qué En qué aspectos? O sea Que los ves Que además Que son Me imagino De formación O sea Que vienen de casa Me cuesta mucho Conseguir Me cuesta mucho Conseguir chicas Todavía Todavía Que tengan La fuerza Que necesito En el escenario Para lo que Hacemos nosotros ¿Y por qué Por qué crees Tú O sea De repente Has ensayado Algunas Respuestas a eso O preguntas Muchas veces Son temas De autoestima ¿No? De esa seguridad ¿No? De ese amor propio Y siento que Hay mucho ahí atrás ¿No? Siempre las mujeres Hay temas Hay temas Con el físico Hay temas Con cómo me veo ¿No? Y a veces Esa fuerza Que se traduce A través del movimiento Claro Que para mí Es un lenguaje Muy directo Donde me están diciendo Cómo están Pierden Perderían el estereotipo De Fisicalidad femenina Sí De pronto Sí Y son esas cosas Que de pronto Podemos ver Cuerpos Femeninos también Pero cuerpos Este de otra Con otra dinámica ¿No? Exacto Exacto Y en cuanto a actitud En cuanto a actitud Me está distrayendo Estaba mirando Sí, sí, sí Bueno Ahí están saliendo Algunas mujeres Este Eres izquierdo Bueno Ahí está Esta Mariana Costa También Sí La Marianita colaboradora Claudita Carmela Combe Es la primera Este Aviadora de Perú Pero nada Perdón Me distraje Sí, sí No, no Discúlpame La actitud Es que la actitud Responde a un tema De autoestima Entonces si Si no hay una Una autoestima Y un Que hacerte dueño De tu propia corporalidad Entonces eso refleja Tú Tú consideras que lo que haces Es activismo también Defectivamente Sí Sí Pero hay Múltiples formas De hacer este activismo Y gente que está Metida en un activismo Más Social Y Y político También si se quiere Y vamos a presentar A nuestra siguiente invitada Que me da un placer enorme También estar con Sofía Carrillo Afroperuana Periodista Y activista Sofía, bienvenida Bienvenida Estoy contenta De estar aquí contigo Gonzalo Se te nota Se te nota Además Feliz de compartir Con Vania Y contigo Bueno Además es la primera vez Que creo que Es la primera vez Que nos conoce Que no Así es Nos conocemos Digamos O sea pues sí Yo te he visto en televisión También También Entonces ya Flores para acá Flores para aquí Bueno Pero bueno ¿Cómo ¿Cómo es que te vinculas Al tema del activismo Femenino Digamos O sea de trabajar Con y por la mujer? Creo que no podría Determinar un momento En específico Creo que El hecho de tener Que levantar la voz En algunos escenarios En algunos espacios Decir que las mujeres Tenemos derechos Que no deben Por qué Discriminarnos Por cuestiones de género Súmale lo racial Hizo que La sociedad Me denominara Activista Yo antes no lo hacía Mira que no Yo antes Te parece una palabra No, no, no Me encanta Me encanta Me apropio de esa palabra Disfruto de esa palabra Y me sirve muchísimo También Para plantear ideas Pero lo decía Porque Alzar las voces Decir que no estás De acuerdo con algo Proponer algunos temas Hace que Sea todavía Algo distinto Diferente En esta sociedad Entonces El activismo Creo que es una responsabilidad Que deberíamos asumir Cada vez más Muchas personas De distintos ámbitos Para plantear Cambios en nuestra sociedad Y las figuras femeninas En tu familia O en tu entorno ¿Eran fuertes? Muy fuertes Mis abuelas Con carácter Súper fuerte Mi abuela Cira Del Carmen Chincha Mi abuela Dominga Natural de Cañete Entonces Son mujeres Muy fuertes Mi madre Es de Chincha También De la parte De Chincha Baja Entonces Tengo mujeres Chinchanas Afroperuanas Sumamente presentes No nací en Chincha Pero papá Mamá Chincha Por casualidad Limeña Pero ¿Cómo dirías tú Que los roles Dentro de la familia También Están Esa dinámica Seguía siendo Esa dinámica Patriarcal Igual Seguía siendo Una dinámica Patriarcal Hay que reconocer Que nos hemos formado En una sociedad Patriarcal Machista Racista Y eso hace Que las mujeres En nuestras familias Hayan tenido También Este tipo De prácticas De comportamientos De normalizaciones Que finalmente Ahora cuestionamos Pero Si bien es cierto Se daba esto En la cotidianeidad También eran mujeres Fuertes Mujeres Mujeres Que luchaban Por sus hijos Que planteaban Otra realidad Para sus hijas E hijos Entonces Eso hizo También Que para mí Fuera tan importante Trabajar con las mujeres Y sobre todo Con mujeres diversas Porque además De la discriminación De género Hay otras formas De discriminación Que viven las mujeres Las que están En una situación De empobrecimiento Las que viven En zonas rurales Entonces Es importante Identificar todo eso Y para mí Es sumamente Necesario Trabajar Y además Bueno En tu caso El tema De géneros Está Interseccionalizado Así es Con el tema De las personas Racializadas Así es Y ahí es Una dinámica Mucho más compleja ¿Qué es lo que estás Ahorita Ahorita Estás Trabajando Algo específico Ahorita estoy Primero estoy En Radio Nacional Con mi programa Afro Raíces Los sábados A las 11 De la mañana Vale el cherry Vale el cherry Pero además Estoy justamente Participando O liderando Una investigación En torno A la educación Sexual integral En nuestro país Entonces A partir De una De un trabajo Que está Encargado Por una red De precisamente De organizaciones Que ven este tema He tenido la oportunidad De estar En Ayacucho En Ucayali Estoy haciendo También un recorrido Por distintos Colegios de Lima Recogiendo Las voces De las chicas Sobre todo De las adolescentes Y cada vez Soy más convencida Que quienes tenemos Que mejorar Aún más Somos las adultas Y los adultos Más que los jóvenes Porque hay muchos jóvenes Con tanto talento Con tanto cuestionamiento A todo lo que estamos diciendo Que creo que Hay esperanza Para una sociedad Los adolescentes Son los que quieren Cambiar el mundo Y la tienen clarísima Mucho más que nosotros Nosotros somos los Castradores Por así decirlo Por decir un término Patracal De alguna forma Les cortamos las alas Les cortamos las alas Cuando debería ser Al contrario Hay que pegarles Más alas Para que vuelen Y tengan El lugar Que se merecen La danza El tema También Del activismo Les da Les da A todas esas personas Las empodera Tú en tu En tu trayecto Has visto cambios En ese sentido Sí Yo creo que Hemos cambiado No lo suficiente Pero sí Hemos cambiado Por ejemplo Yo en el ámbito Del periodismo Me inicié En periodismo deportivo Tú has sido La primera mujer No solamente Creo que es la primera mujer Más allá Afroperuana La primera mujer Que ha hecho Periodismo deportivo En televisión La primera mujer Que ha narrado fútbol Narrado fútbol Narrado fútbol La primera mujer Que ha narrado fútbol Mujeres que han trabajado En periodismo Hay muchas En el ámbito deportivo Hubo algunas Antes que yo Pero la primera Que se atrevió Digamos A narrar fútbol De hombres Es decir Además del fútbol De mujeres Tú y yo Muchas gracias Muchas gracias Y eso Por ejemplo Hay un cambio ahora Porque ahora Hay más chicas Narrando fútbol Incluso en la televisión No sé si hay La suficiente aceptación Porque siempre Las críticas Y las exigencias Son mayores Para las mujeres Pero hay un cambio En ese sentido Tú has encontrado Por ejemplo Primeras mujeres Que hacen cosas Por ejemplo En D1 Por ejemplo De tus alumnas Por ejemplo Chicas que sí lideran grupos ¿No es cierto? Todas Todas Se han convertido En líderes de grupos Sí Muy potente Algo que hemos roto Nosotros también Es el estereotipo físico Para la danza ¿No? Hemos roto mucho eso ¿No? El hecho de Ah, tienes que ser De una ¿No? Delgada De una forma Para poder hacer danza Eso está completamente Fuera de la mesa Para nosotros ¿No? Y Sophie ¿Tú has narrado Partidos de Perú? He narrado No, de equipos De fútbol No, de la selección No, de la selección No, no he narrado De selección Narré de los equipos Digamos Recuerdo que fue del Boys He narrado de universitario Vamos, Boys Y toda 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 la temporada Del fútbol de mujeres En su momento Porque yo empecé en ovación Con Miki Rospigliosi Y él me dio la oportunidad Bueno Miki y su papá también ¿Cuánto han hecho también? ¿Te acuerdas de alguna narración? Ay, no Me vas a hacer narrar No, Rospigliosi No, hace 20 años No, por favor De pronto Ahí se me da el panito Está el miedo Gritanos un gol Gritanos un gol Gritanos un gol Porque eso es lo que queremos Se viene ahorita Perú ¿Gol de quién? Gol de A ver, no sé Este, de la Padula ¿De la Padula? Sí A ver ¿Quién le da el pase? Cueva Ya A ver Entonces ¿Qué podemos decir? Ah Es la selección peruana Que avanza Avanza Llega al arco enemigo Esta Cueva Cueva está por el sector izquierdo Le da pase A la Padula La Padula Gol, gol ¡Júy! ¡Júy! ¡Venga! ¡Toca la Padula! ¡Los favor! Dios te oiga Dios te oiga Por favor Dios te oiga Por favor Por favor Sí se puede Escúchame O sea No, no Tú irisá Te irisá No puedo más Ay, para que me llamen, para que me llamen. O sea, por favor, tanque Arias, deja tu rol, deja tu rol, por favor. Por favor. Contrátenla. Por favor. Dios mío, 20 años. Aparte, acabo de visualizar, ¿tú has visualizado? ¿Lo has hecho visualizar? Ya lo visioné, ya. Eso va a pasar. Sí. Bueno, ¿qué escapai? ¿Qué ves? Pero así que, mira, por ejemplo, yo no sabía que tú habías, o sea, narrado partidos y de alguna forma has quedado, o sea, mea anónima, ¿no? Porque no mucha gente sabe. No había redes sociales. No había redes sociales. Entonces, allí uno aparecía en los periódicos, ¿no? Pero no estaba. Tenemos un videíto de Manuela Camacho, que es periodista, creadora, directora de visual de plataformas digitales, que nos va a hablar un poquito sobre el rol de las figuras históricas femeninas y por qué no goza de la misma exposición que las figuras masculinas. Por eso hay narradores masculinos un montón. ¿Quién sabía que Sofía Carrillo también podía narrar? Imagínate. Vamos a escuchar a Manuela. Impresionante. Porque muchas de ellas han sido invisibilizadas. Digamos que mirando hacia atrás, los espacios de la cultura y de la educación fueron originalmente para los hombres. Eran espacios de los que las mujeres eran privadas, privadas de conocimiento, privadas de cultura, los espacios educativos, a los que no podían tener acceso las mujeres. Yo creo que sí, en definitiva, los espacios digitales son una oportunidad para que cambie este panorama de las mujeres que en la historia se han visto invisibilizadas. Por dos aristas principalmente. La primera, porque podemos hablar de esas mujeres. Hay muchos más espacios en los que se habla para generaciones más jóvenes sobre historias de valientes mujeres que formaron parte, por ejemplo, de la independencia, como Cecilia Tupac Amaru o Micaela Bastidas. Y se da a conocer sobre su vida, su historia y sus luchas a través de estos espacios digitales. Pero también para que más mujeres comunes y corrientes, aparentemente, empiecen a formar parte de la historia con sus canales digitales, con sus emprendimientos digitales, con sus medios digitales, haciendo de ellas mismas un canal sin las limitaciones que se tenían antes. Por ejemplo, de que no se pueda publicar porque eres una mujer o que tengas que utilizar un seudónimo para publicar porque eras una mujer, sino simplemente siendo talentosas y creativas y explotando su conocimiento y su talento a través de sus propios canales y mostrándolos a través de plataformas digitales. Más allá de la era digital en la que vivimos y que es muy útil para todo, en realidad, ¿cómo podemos, y es pregunta para las dos, cómo podemos visibilizar más el rol de la mujer en la trascendencia de la sociedad? ¿Qué es lo que permitiría que haya mayor visibilidad? Yo creo que el factor educación es clave. Creo que es necesario que en las escuelas se hable conscientemente del rol de las mujeres. No porque aparecen en una lista y se hace referencia, sino hablar de las razones por las cuales antes los niños, niñas, adolescentes, no tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo de las mujeres. Porque había este lema, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y no es detrás, ¿no? Estamos a la par, estamos trabajando, estamos formando. Entonces, la educación tiene un rol sumamente importante y los medios de comunicación también. No solamente los digitales, quizá, y me parece sumamente oportuno lo que dice Manuela, porque es necesario generar más información. Los medios digitales han democratizado la información, pero no hay que olvidar el rol que tienen los medios tradicionales también. Es decir, la televisión, la radio, es necesario dejar, por ejemplo, de cosificar a las mujeres, de presentar a las mujeres como objeto, producto del consumo masivo, sino hablar de ellas como sujetas de derechos, desarrollándose en distintos ámbitos, generar la participación de las mujeres en la ciencia. Por mucho tiempo nos han dicho que los hombres eran buenos para los números y las mujeres para las letras. Eso hace que haya todavía una gran brecha de mujeres en el ámbito científico. Entonces, creo que son muchas cosas las que podríamos ir a... Romper estos paradigmas que existen, ¿no? Que los roles tradicionales de la mujer, los roles tradicionales del hombre... Pero es miedo. Es el miedo, perdón. Es el miedo. Es el miedo. Es el miedo a poder romper con algo. La gente que apela a ese tipo de cosas es miedo a que cambien a lo que están acostumbrados, ¿no? Supongo que no, el rol de la mujer es ser madre, quedarse en la casa, y si tú rompes eso, ¿no? Después, ¿qué va a pasar con la sociedad? Un poquito te dicen esas cosas. Esa es la historia, o sea, es como conseguir el voto femenino también. No, miedo. No, no, no. ¿Qué va a pasar? Ahora va a votar la mujer y de pronto se va a descuidar la cocina. Exactamente. O sea, es esas cosas que, bueno, hace más de 50 años que hemos conseguido el voto de la mujer y no se ha subvertido absolutamente nada. Yo quería complementar ahí un poquito el tema de nosotros no somos iguales a los hombres. O sea, la maravilla es que somos completamente diferentes y tenemos otras competencias. Es más, eso está demostrado. Tenemos competencias distintas y nos podemos complementar muy bien. O sea, no digamos que somos iguales, pero lo que yo siempre sentía es que nos tienen miedo. O sea, ¿qué pasa? No hay un miedo ahí porque en realidad nosotros somos multifuncionales, si te das cuenta, en muchos aspectos. Entonces yo decía, ¿qué problema hay? Porque viene desde la religión y miles de rollos de ocultar esas capacidades de las mujeres, ¿no? Desde el matricarcado que era antes, ¿no? En donde se dieron cuenta que en realidad, bueno, también contribuiría el hombre a la gestación de un bebé, pero antes la mujer era la que tenía el poder. Y luego cambia eso, ¿no? O sea, si vamos muy atrás. Entonces yo siento que el miedo es algo que sí hay que tomar en cuenta y que la educación es clave para cambiar este patrón. Educación, ambas han dicho la palabra educación, que me parece súper importante. No tengamos miedo a salir y a decir cosas. Y la palabra quiero que, más que igualdad, me parece equidad, me parece una cosa. Equidad. Equidad en cuestiones, por ejemplo, salariales. Oportunidad. Equidad en derechos y romper estos paradigmas, esquemas, estereotipos que a veces hay para que haya una sociedad un poquito más justa. Y la idea también es que, no sé, de pronto ustedes puedan... ¿En qué están ahorita? ¿Cuáles son sus proyectos que de pronto para poder visibilizar los que tengan que ver con mujeres? A ver, yo estoy muy metida en impulsar la elaboración de una ley por una educación sexual integral, donde niñas, niños, adolescentes y también adultos, precisamente hablemos de estos temas. Necesitamos trabajar desde un enfoque de género, necesitamos acortar las brechas, plantear acciones afirmativas que permitan la participación de las mujeres diversas en distintos ámbitos. Y la escuela es un espacio sumamente importante. Ese es algo bien concreto que tengo en torno al trabajo que vengo a desarrollar. ¿Quién nos falta en la ley? Yo sé que tú no eres amante de las listas, pero bueno, alguien que de pronto nos falta. Añádanos un nombre femenino. Catalina Buendía de Pecho. Se me escapa. Cuéntanos, ilústranos. Catalina Buendía de Pecho fue una mujer afrodescendiente de San José de los Molinos en Ica que participó activamente en la guerra con Chile. Correcto. Se me escapaba el nombre. ¿Tienes de pronto algo ahora? ¿Estás trabajando algo específico? ¿Estás por sacar algo? Bueno, las temporadas ya las hicimos. Ahorita viene el cascanueces en versión de uno, pero eso tiene que ver un poco con la mujer. A ver, si me tengo que abocar a los proyectos, creo que el proyecto de los que más me apasiona es el programa de liderazgo que desarrollamos nosotros dentro de D1, lo estamos trasladando al Estado a través de un programa que se llama Revelarte, a Minedo. Y es un programa que revela tu potencial a través del arte. Y lo que hace es entender cuáles son tus poderes personales. Y yo tengo una primicia también, una primicia muy... y es una primicia para todo el Perú. ¿Por qué? Porque Bania Macías ya es parte de TV Perú. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero ahí nomás lo voy a dejar, porque tengo permiso hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Simplemente es un cachito, una cosita, es una metidita de dedo en el chocolate, así para que se caliente un poquito. Pero ahí está, nada más. Así que, bueno, felicitaciones. Y ahí lo dejamos, ¿no? No lo vamos a... Bueno, felicidades, nada más. Gracias por estar acá en el siguiente bloque. Ah, ¿podemos ir avanzando de pronto con la lista? Vamos, vamos, hacemos una... A ver, la lista tenemos. Tenemos, a ver, ¿quién las tenemos en la lista? A ver... Laura Rodríguez Dulanto. Muy bien. Blanca Varela. Ima Sumac. Correcto, la cantante famosa. Choco Vivanco. Primera... Mujer olímpica. Estrenadora. Magda Portal, activista política, poetiza, también. ¿Quién más tenemos ahí? Gladys Tejea, la grande. Sí, la dejamos ahí. ¿Cuántos? Son seis, van seis. Van seis. Funtan cuatro, las conoceremos al final. Pero no se muevan, que viene una dinámica bacán. Vamos a jugar también con Vania y con Sofía. Así que no se muevan, que regresamos en lo mejor de nosotros. ¡Gracias! 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 Aplausos para nuestras invitadas, evidentemente, el día de hoy. La lista, la lista la vamos a completar ahorita. Bueno, yo sé que alguna gente comenzó a decir, algunas estaban presentes, algunas sí. Por ejemplo, alguien dijo ahí, Ima Sumac, está presente. Catalina Buendía de Pecho, un personaje invisibilizado. Por eso me parece lindo que lo haya dicho nuestra amiga Sofía. Y vamos a ver quiénes más están acá. Por supuesto, la lista la hemos armado entre producción y también la gente que nos ha escrito a arroba lo mejor de nosotros. Vamos a ver si están. Las listas son subjetivas, siempre lo digo, siempre lo digo, siempre lo digo. Lo dejaré de decir, ahí están. Lora Rodríguez de Ulanto, que es la primera cirujana del país en el siglo XIX. Blanca Varela, Ima Sumacro, Charo de Vivanco, Magda Portal, Cladis Tejeda, Victoria Santa Cruz, Lucha Reyes, María Rostorowski, la historiadora y Ruth Shady. Así que... Micaela Bastidas, tantas, tantas otras faltaban por ahí. Pero bueno, ya están y es una pequeña lista para visibilizar. Y eso es lo que ustedes han dicho también, visibilizar. Y hoy día la dinámica tiene que ver con visibilizar un poquito, ya pocos. Entonces la idea es entre ustedes, entre ustedes, tratar de adivinar qué personaje femenino es el que va a ir apareciendo como una especie de rompecabezas. Aparece una pieza y vamos a ir diciendo, son personajes fáciles, contemporáneos, digamos, más o menos. Así que tenemos ya, señor director, nuestra primera imagen. Ahí está. Vamos a ver nuestra primera imagen. Está apareciendo. Ajá. ¿Quién fue? Ahí está clarísimo. Ahí puede ser ahí. Ese botón lo conozco. No, pero pueden decir, pueden decir, ese botón lo conozco. Ese botón es conocidísimo. No sé, vayamos una más, una más. Rubia, rubia, ¿no? ¿Rubia te parece? No. No. Ahí está. No, ¿ves? No, no es rubia, ¿ves? No es rubia. Pero pueden, lancen nombres. A ver, no sé, un poquito. A ver, siguiente. Peinó y mire, por ejemplo. Como tiene raíz. Siguiente imagen. Un bracito rubio. Podría ser Sofía, ¿no? Uy, pucha, ahí está. Ponla, ponla. Ahora sí, ahí está. Ponle los bordes donde no hay más. Ya, si con eso no va a sacar, es con nada. No hay ni cuerpo. No hay ni cuerpo. A ver, cualquier nombre. ¿Sofía? ¿Sofía? ¿Puede ser Sofía? No sé, ¿ah? Mira, ha salido un cuarto... ¡Ay, ya, Wendy! ¡Al toque! ¿Quién es? Sí, Wendy Ramos. Muy bien, Wendy Ramos. Adelante. Mira, a Wendy la sacaron por el labio, ¿ah? Siguiente imagen, señor director. Ya sabemos que es Wendy Ramos. Siguiente imagen, también. Por lo menos sabemos que tiene mano. Que tiene mano. Casa que tiene mano. No, pero hay un micro ahí, ¿no? Pareciera que... Hay un micro. ¡Ah! Bueno, ya, si hay un micro, digan algún nombre. ¿Qué es? ¡Ajá! 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 ¡Sofía! ¡Muy bien! ¡Sofía Navaja! Muy bien. ¡Al toque! Muy bien. Entonces, siguiente imagen, siguiente imagen. Vamos a ver. ¡Ay, pues ya! ¡Uy, ya! ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sofía! ¡Oh! Bueno, es que justo apareció la parte de atrás de la tabla. La tabla. No, porque podía haber sido, ¿cómo se llama nuestra otra surfista? Reyes. Mafe Rey. Mafe Rey. Ah, Mafe Rey. Han ganado. ¿Has visto la cantidad de edad? Hayas traído el set. Claro. Poder sido Bania Torres también. Bania Torres, que también ha... Bueno, siguiente... Siguiente personaje. ¡Oh! Uy, a ver, no, no. Ya, de ahí ya digan, digan nombres. Dina, pues. Dina. ¿Dina? Puede ser Dina. ¿Será Dina Pauca? No creo, no. A ver, vamos a ver. Puede ser Amanda. Amanda. ¿Quién será? Dina o Amanda. O Sonia. Sonia también podría ser. O, este, también, este... Milena Warton, no sé. Milena. No, pero muy chivola todavía para... No, no, Milena, no. No, no. A ver. Bueno, tiene reloj, tiene reloj. Crece, atención. Tiene reloj. Eso es importante. Creo que es Dina. 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 Ah, ahí está. Dina Pauca. Fuerte abrazo para Dina Pauca. Y nos falta una más, una más, señor director. Una más, una más. Uy, a ver, ya. Bueno, parece vestido de novia. Sí, sí, sí. De novia. De novia. De novia. El cielo. ¿Quién es? No, ahí nomás. ¿Quién es? ¿Quién es? Parece como un traje... Es un traje como que es de gaza, ¿no? Tengo, parece más bien un traje como... Parece mayor. ¿Qué es esto? Ajá. Ya, no hay una clase, que es una clásica foto. Ah, Chabuca. Ah, Chabuca. Chabuca. Chabuca, 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 gracias. Muy bien. Bueno, fuerte aplauso para las dos. Tus regalitos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso para ti también, para Sofía y para Vania. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, regresamos para ver cuál es el tema, el tema del próximo domingo. Así que no se muevan. Gracias, Sofía. Gracias, Vania. Gracias. Gracias, gracias, lo máximo. ¡Gracias! 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 ¡No, ¿qué pasa? ¡No, no! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Ya voy, Tel Gonzalo con su guitarra! ¡Tel Gonzalo su toque! ¡Buena, Comprillo! ¡Dale!